Leche Hoy presentamos Otros mundos parte 2 ¿J? No Papá, ¿eres tú? Mi nombre es Barry Allen Hola John ¿Te... te conozco? No llevas tu anillo Debes ser diferente aquí Barry, ¿dónde está su...? Mi tierra Tierra 90 He viajado desde ahí para advertirles ¿Advertirnos de qué? Su nombre es Mark Nobu, pero se hace llamar Monitor Ahora... Estuvo... Soltando... El libro del destino por el multiverso Analizando tierras distintas ¿Y eso por qué? Una crisis... Que él cree que se avecina Nobu cree que los Elseworlds Creados por el libro del destino Provocan la... Colisión de realidades que estamos enfrentando Oigan... Tenemos una situación... Cisco Ese... Es él... El de la vibra Últimas noticias Mar Nobu... Quiero que te rindas... Usarás ese libro... Para reparar la realidad... No lo habría puesto en manos de Deegan... Si esa fuera mi intención... Es suficiente... No le harás a esta tierra lo que le hiciste a la mía... Admiro tu persistencia, Barry... Dijo que nos analizabas... Así es... Y hasta ahora no me impresionan... Una crisis es segura... Alguien se aproxima... Alguien cuyo poder supera mis habilidades... Quiero prepararlos... Dándole a un completo loco un libro... Para reescribir la realidad del mundo... Pruebo universos para encontrar uno... Lo bastante fuerte para hacerle frente... Estás causando caos... Y culpas a los demás... Esperando hallar a los campeones que salvarán a todo el multiverso... Ustedes son los primeros que provee que han logrado... Recuperar el libro del destino... Por todo el bien que les hizo... Suficiente... ¿Cara? Sí, me encantaría... Tienen potencial... Veamos si hay algo más... ¿De qué está hablando Barry? Te ofrecí ser Dios... Y lo desperdiciaste en un bobo sueño... Hazlo... Mejor... Piensa... Más en grande... No... 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 Gracias por ver el video.